Hola, soy Sherry Mice. Yo y otros dos maestros estaremos enseñando los cursos de Yo Puedo Manejar. El programa ofrece dos clases. La clase de educación de manejo para adolescentes, que es de la edad de 15 a 17 años, y la clase para adultos, que es de la edad de 18 a 22 años. La clase de adolescentes es un curso de cuatro semanas que incluye 32 horas de instrucción en el salón, 7 horas prácticas y 7 horas observando. El objetivo es lograr que el participante obtenga el permiso de aprendiz. La clase para adultos es de dos semanas con el propósito de completar 6 horas de instrucción en el salón y práctica en preparación para obtener la licencia de manejo. Después de terminar el curso, los participantes tomarán el examen de manejo y si lo pasan, obtendrán su licencia de manejar. Uno de los beneficios de inscribirse en este programa es que cuenta con una variedad de modos de comunicación como CART, comunicación oral, lenguaje de señas americano, ayuda personalizada y directa, con el fin de lograr el objetivo del programa y de apoyar las necesidades de los participantes. También tendremos una excursión a un deshuesadero, a un taller de inspección de carros, como parte del aprendizaje del proceso de cómo registrar su carro. También en esta clase tenemos los lentes que simulan intoxicación alcohólica, por lo cual los participantes podrán experimentar los diferentes niveles de ebriedad. Por último, los participantes aprenderán sobre las diferentes aplicaciones de navegación, como por ejemplo Guru y otras más. Los participantes también aprenderán sobre la importancia del mantenimiento del carro, como por ejemplo, cómo cambiar el aceite de motor, rotar las llantas y mucho más. No se le olvide registrarse. Nos vemos ahí.